Según el IDEAN, en todo el territorio nacional continuará la temporada de lluvias, por lo menos hasta la primera semana de diciembre. Por ello, las autoridades locales y regionales mantienen la alerta por posibles desbordamientos de ríos y quebradas. En Antioquia el riesgo es mayor para las poblaciones cercanas a los ríos Cauca, Magdalena y sus afluentes. Hacemos un llamado preventivo de alerta a todos los organismos de socorro, a todas las instancias municipales, los comités municipales de gestión del riesgo, que estén alertas, que estén atentos a cualquier cambio en los caudales de las quebradas. En Antioquia hasta ahora se registran vientos con velocidades hasta de 100 kilómetros por hora. Este fenómeno, conocido como vendaval, es propenso a ocurrir en el Bajo Cauca y el Uraba antioqueño, pero no se descarta para otras zonas del departamento. Eso es precisamente lo que trae el cambio climático, es que cosas que no podemos prever pueden presentarse en un momento dado sin ninguna anticipación de vida ni poderse reportar adecuadamente a través de instrumentos. Antioquia se dividió en 18 polígonos para atender cualquier emergencia y se cuenta con centros de gestión del riesgo en 10 municipios, además de una aplicación móvil para emitir alertas tempranas.